Hola Hola El selfie stick no es allowed El inner El selfie stick Con mi partner Vamos ¿Hablas español? Pues a ver me hablo en español Todo el día hablando en español Pensé que vos no hablas en español No como no voy a hablar en español Me llamo Adrián Joder las pelades Más español que eso no hay